Como mandata la compañera Rosario, el compañero Daniel, de que en todos los barrios se tiene que hacer ferias familiares para que la tengan las protagonistas y ahí estén participando todo y titita las compañeras que con estos proyectos ha venido beneficiando mucho a las comunidades. Tenemos consulta para adultos, consulta para niños, piñatas, bandas de guerra van a venir. Esto se está iniciando ahorita, se termina hasta que se termine hasta las 5 de la tarde. Para nosotros es una gran ayuda, porque es una alegría que hacemos porque a través de los programas que hacen el comandante Daniel Ortega y Rosario Murillo, pues nosotros nos estamos beneficiando bastante y también apoyamos al partido. Está muy bien que nos dan una oportunidad a nosotros las mujeres las solteras y que nos dan la oportunidad de vender nuestros productos. Traje lo que es la pupusa de queso, pollo y de frijoles. Así el gobierno está ayudando a todas las mujeres de Nicaragua. Cada quien se le entrega sus recetas, se le dan sus indicaciones y se le está dando el medicamento. Todo parte pues lo que da el Ministerio de Salud. ¡Suscríbete al canal!